Damas de Virgo, febrero 2023, su carta en el amor para febrero 2023 es la carta del 10 de espada. En el amor, Damas de Virgo, estás brillante, estás resplandeciente, hay una luz que te cubre, pero es una luz que viene del universo y te está cubriendo por fuera, para que se te abran los caminos. Porque aunque a veces te sientes, Damas de Virgo, que estás como en un pantano, que te hundes, que en el amor tu pareja a veces discute, tiene problemas, que tiene problemas en la calle y llega desanimado, que tiene dificultades y entonces no te entrega todo lo que tú deseas que te entregue, no te da todo lo que tú deseas que te da. A pesar de esos vacíos que pudieras estar sintiendo, o por la falta de pareja, o por la falta de un compromiso estable, a pesar de esas situaciones, Damas de Virgo, hay una estrella que brilla en ti, hay una estrella que brilla en tu mente, que te permitirá entender que eres una mujer valiosa, que te permitirá comprender que eres una mujer importante. Y esa comprensión, ese entendimiento, obviamente te llevará hacia niveles de dicha, de luz y de buena voluntad interior superiores. Obviamente, Damas de Virgo, hay circunstancias que tú con tu fuerza intentarás vencerlas, hay preocupaciones que tú también intentarás quitarte de encima para generar ese proceso de automejoramiento personal. Y obviamente, tú deseas bailar con tu pareja, tú deseas que tu pareja tenga esa visión de alegría, de vida que tú tienes. Ir al cine con tu pareja. Una de las cosas que tendrás que hablar con tu pareja sería que los problemas hay que dejarlos en la calle. Que cuando se llega a la casa, realmente hay que conectarse, reconectarse con el entusiasmo, con la alegría de amar y ser amado. Entonces, obviamente conectarte con tu respiración, respirar suavemente, sentir la respiración que llega a tu corazón y sentir la felicidad en tu corazón te permitirá entender que eres una mujer maravillosa, que mereces lo mejor para ti y que en el amor debes de crecerte a pesar de que no encuentres quizás lo que tú deseas. ¿Recuerda? Dama de Virgo, esta fue tu lectura general para el mes de febrero de 2023. Si tú lo que deseas es tu consulta personalizada, puedes solicitarla a través del WhatsApp más 5804169442854. Muchas gracias, muchas bendiciones.